Muy buenos días para todos, ya estamos en vivo, bienvenidos, estamos en una nueva propuesta de Avia y Diabetes Vierma, hoy vamos a hablar un tema importantísimo, ya les voy a presentar a nuestra invitada que realmente siempre está predispuesta a todo esto que es la educación diabetológica, ya está ahí conectada, ya la voy a presentar, ahora estamos esperando que enciende su cámara, su micrófono, ahí está arrancando y ahora la vamos a presentar. Hoy tengo la grata presencia y la grata compañía de una amiga de la casa, María Belén Ávila, realmente la presencia de Belén es muy importante, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ahora lo va a desarrollar ella un poquito mejor, nosotros no vamos a tratar de anticiparnos para dejarnos un poquito de suspenso y misterio. Estamos transmitiendo a través del Facebook de Avia y Diabetes Vierma, recuerden que esta transmisión que hoy es en vivo, durante la semana la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube que es Avia y Diabetes Vierma, allí pueden encontrar esta charla y muchísimas charlas más como para que ustedes puedan seguir informándose y educándose en diabetes con esta humilde propuesta que estamos desarrollando desde la Asociación Viermencia Amigos del Diabético, que es hacer un mix entre presencialidad y virtualidad con algunas charlas presenciales. Ayer tuvimos una charla espectacular en Vierma, en el sindicato de los obreros y empleados municipales de la ciudad de Vierma, en Sogem, tuvimos una muy linda charla donde hablamos muchísimo sobre diabetes, conceptos muy básicos, la gente quedó muy contenta, realmente felicitaciones a Sogem que nos invitó, es bueno destacarlo. Y bueno, la propuesta de Avia y Diabetes para este año es esto, intercalar un poquito la virtualidad con la presencialidad y lo estamos haciendo de esta forma. Hoy, como verán, tenemos ahí el logo, tenemos escenografía nueva, estamos incorporando un poquito más de tecnología para que nos veamos mejor, para que cada vez esta propuesta tenga más calidad y realmente lo estamos haciendo con muchas ganas desde acá, desde la ciudad de Vierma. También quiero aprovechar para saludar a todos los integrantes de Aviadi, una comisión directiva maravillosa compuesta por pacientes con diabetes, familiares, papás, mamás de chicos y chicas con diabetes que realmente están trabajando muchísimo en este año 2022 y están sosteniendo las actividades de forma conjunta. Les prometo que una charla virtual, vamos a invitarlos y los van a poder ver a todos y van a poder conocer las caritas que por ahí no salen tanto en imagen, pero sí que trabajan muchísimo y que es un grupo humano maravilloso que sostiene todas estas acciones que son acciones solidarias, acciones donde las personas que integran a Aviadi, ninguna de ellas recibe ningún dinero ni cobra ningún sueldo por lo que hace, sino que dona su tiempo para ayudar y para trabajar en la comunidad, simplemente educando y tendiendo una mano a las personas con diabetes que lo necesitan. Así que, dicho esto, voy a pasar a la invitada. Hoy es un lujo, hoy es un lujo tenerla. Hoy realmente me pone muy contento tenerla. Belén, podría pasar horas diciendo, describiéndote tu currículum, tu formación, tus capacitaciones y todo. Simplemente me voy a lo básico. Sos psicóloga, sos profe de educación física, licenciada en alto rendimiento y educadora en diabetes. Perteneces a la Sociedad Argentina de Diabetes y a la Federación Argentina de Diabetes. Con eso creo que resumo lo importante que es que hoy hablemos de aspectos psicológicos con vos, que sos una persona que está muy empapada en el tema, muy empapada, muy metida en el ambiente de la diabetes y creo que sos la persona indicada y correcta como para que hoy podamos tener esta charla. Belú, bienvenida. Gracias por estar ahí. Como siempre, es un lujo tenerte hoy acá. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Nico. Muchísimas gracias, como siempre, presentándome, inflándome un montón. Pero lo importante es esto, me parece que hay un montón de buenas intenciones y de ganas de acercar herramientas o conceptos que le puedan venir bien a las personas y desde ahí siempre surgen ideas que salen bien. Así que cuando hay buena intención, le buscamos el cómo y bueno, ya no es la primera vez, pero siempre agradezco que me tienen muy en cuenta a la hora de pensar algo que le pueda venir bien a la comunidad de personas con diabetes y sus familiares, sus amigos, sus allegados, ¿no? Porque el tema de hoy justamente me parece que nos puede implicar a todos como personas, como seres humanos. Pero bueno, fundamentalmente, gracias, Nico, por invitarme de nuevo y a través tuyo, gracias a Viadi por confiar una vez más. Así que bueno, arrancando. Sí, vamos a contarle a todas las personas que nos están mirando cómo va a ser el esquema de charla, ¿querés? Vamos a empezar con esto. Les vamos a contar, Belén va a hacer una exposición sobre aspectos psicológicos. Ahora va a contarles ella el tema, que es un tema muy importante que yo no lo quiero pisar, no lo quiero decir, no lo quiero espoilear, no quiero que ella lo diga y lo cuente. Fundamental, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar la exposición de Belén, por lo que les pido a todas las personas que están conectadas ahí en el chat de Facebook, que pueden ir haciendo sus preguntas, sus dudas, las pueden ir poniendo ahí en el chat. Nosotros las vamos a tomar y cuando Belén finalice su exposición, vamos a permitir un ida y vuelta para que nosotros le podamos transmitir las preguntas que ustedes están haciendo vía Facebook, se las podamos transmitir a Belén para que Belén las responda y por supuesto que la idea es que hagamos una charla amena, una charla dinámica y bueno, siempre sabemos que esto sucede cuando ella está ahí saltando. Así que Belú, te dejo a cargo de la transmisión, yo apago mi cámara, mi micrófono, toda tuya, me quedo por acá, pero dejo que vos andes. Bien, bueno, gracias. Sí, alentamos a que hagan todas las preguntas, no porque tengamos todas las respuestas, siempre arrancamos por esa parte, pero sí con la intención de que haya un intercambio, ¿no? Me parece que lo más interesante de acercar algún concepto es que se pueda construir en conjuntos, no bajar toda una teoría que de repente hoy con el acceso que tenemos en internet a un montón de información podríamos encontrar un montón de conceptos, pero me parece que lo rico puede estar en lo que construyamos juntos a partir de esos conceptos. Así que bueno, ya saben que si van anotando las preguntas por el Facebook vamos a tratar de dar un espacio sobre el final para ver qué podemos hacer con eso. El tema de la charla de hoy se llama, o le pusimos el nombre de, el camino de la resiliencia. Vamos a tener que tratar de definir de alguna manera qué es la resiliencia, vamos a tratar de ver también qué características tienen las personas que podemos considerar que son resilientes y fundamentalmente me quiero esplayar, si se puede, en cómo trabajar la resiliencia. ¿Qué puedo hacer para ser una persona más resiliente? Y hablamos de camino porque es algo que es un proceso que lleva tiempo, pero fundamentalmente que no tiene un punto de llegada. Siempre puedo seguir trabajando algo en relación a eso. Y en el camino, como es el mismo camino de la vida, me voy cruzando con otras personas donde en este tema tal vez también estén trabajando o estén en proceso de trabajar algunos aspectos en relación a la resiliencia. Entonces, aunque tengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, la edad que tengan, siempre es un buen momento para ponernos las pilas, la persona que tenga ganas y trabajar algunos aspectos que tengan que ver con la resiliencia. Pero bueno, ¿qué es resiliencia entonces? Saben varias personas, por cómo soy, que más allá de las definiciones, me interesa ponernos de acuerdo en qué entendemos por tal concepto. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad que tienen las personas de superar situaciones, algunos llaman traumáticas. Yo diría situaciones adversas. ¿Por qué? Porque principalmente una situación traumática es adversa, sí, pero alguna situación adversa me puede llevar a trabajar, a poner en juego ciertos aspectos de la resiliencia sin llegar a ser traumática. Entonces, más o menos podemos definir la resiliencia como esa capacidad, esa potencialidad, los recursos que despliega una persona a la hora de atravesar una situación problema. Las personas resilientes, de alguna manera, es como que se aprovechan de la dificultad que tiene esta situación problemática para desplegar recursos en beneficio de la situación, pero también les queda en su bagaje, en su historia. Es como que van agregando herramientas en su cajita y ante otra situación problemática en algún futuro, ya tienen más herramientas para poner en juego. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, empezamos a ver qué tiene que ver con esto de los recursos para adaptarme, para modificar algo, a partir de una situación adversa, complicada, problemática, no tan deseada. Hace más o menos unos 30 años se puso muy de moda la palabra resiliencia, o se empezó a nombrar muy fuerte, empezó a tener como el auge, porque intentaba justamente delimitar todo esto. Se veía más que nada en aspectos de educación, chicos que por ahí estaban en contextos bastante desfavorables y que, sin embargo, encontraban la manera de ir saliendo adelante. Y entonces empezaron a investigar, a buscarle más la vuelta y decir, bueno, hay mucho que sí se puede hacer. No es tanto la situación, sino cómo la persona toma la situación. Y ahora me voy a detener un minutito si me dejan en eso. Cuando hablemos de que hay una realidad, bueno, está bien, hay una realidad, hay un hecho, un suceso, un fenómeno, si quieren que compartimos todo. Pero lo clave es cómo la persona interpreta esa realidad, ese hecho, esa situación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos compartiendo este espacio de conversación, digamos. Pero por ahí a la noche, mañana, en estos días, cuando alguien tenga que contar algo en relación a esta charla, supongamos, en el mejor de los casos, que alguien dice, uy, me quedé con un concepto que me hizo un clic importante. Y por ahí otra persona dice, no, la verdad, me aburrí. Y por ahí, otro, Nico, por ahí está con todas las situaciones también técnicas. O yo la puedo relatar como, bueno, los nervios que tenía antes de dar la charla. De la misma escena, cada uno tiene su interpretación. Les habrá pasado más de una vez de ir, por ejemplo, a cenar con amigos y que cada uno después recuerde esa escena como, no, la pasamos re bien o no, la pasamos re mal porque, no sé, me pasó tal conversación con tal persona. Entonces, hay una situación que compartimos o hay una situación determinada, pero lo importante es cómo lo interpreta la persona. Cada uno tenemos un montón de características, pero podemos interpretar la realidad primeramente desde los cinco sentidos. Pero los cinco sentidos nos mandan información al cerebro y la información pasa, si quieren, de una manera electroquímica. En el cerebro es donde se procesa, porque se engancha con una situación similar del pasado, se engancha con una creencia que yo tengo, se engancha con una proyección que tenía futuro, se cruza con mis sistemas de creencias, mi manera de ver la vida, y ahí es donde se genera la interpretación. Entonces, no es la situación el foco de importancia, sino cómo la persona la toma. Y desde ahí es que nos podemos ubicar de una manera mucho más proactiva, porque entonces siempre voy a poder modificar cómo yo me estoy tomando la situación. Por ahí hay situaciones que no elijo. De hecho, hace muy poquitito me parece que nadie hubiera elegido la pandemia. Pero sí puedo elegir siempre cómo me tomo la pandemia, por ejemplo, o esa situación. Y si la manera que me está saliendo no es la que más me gusta, tengo mucho para trabajar, porque siempre puedo modificar algo. Entonces, desde ahí es que ubicamos la resiliencia de las capacidades que yo tengo para enfrentar una situación adversa, aunque por ahí haya cosas de la situación en sí misma que yo no puedo modificar, pero sí siempre voy a poder modificar qué hago yo con esa situación o cómo me la tomo. Y ustedes por ahí se estarán haciendo la pregunta de si la persona nace resiliente o se va siendo resiliente. Ya un poquito les fui adelantando que imagínense que si hay herramientas de cómo trabajarlas, quiere decir que hay mucho que podemos hacer. Sin embargo, es lógico pensar que si un niño sale de una familia donde hay padres, padre, madre, tíos, abuelos, esos adultos responsables, significativos, que van fomentando y auspiciando el crecimiento y el desarrollo de ese niño, si alguna de esas personas o varias son resilientes, son de ir para adelante, le buscan la vuelta a cualquier situación, es probable que ese chico también siga en ese camino. Como muchísimas otras cosas que les vamos transmitiendo a las generaciones que vienen después, bueno, se puede entrecruzar ese perfil resiliente o no de esos adultos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si no tengo a alguien en la familia que sea resiliente, digamos, ya está, estoy frita, me voy a la... No, hay mucho que puedo hacer, hay mucho que puedo trabajar, y siempre es un buen momento para comenzar, ¿sí? Si hay personas adultas o adultas mayores que están escuchando, no crean que ya zafaron, ya está, yo ya estoy grande para esto, siempre es un buen momento para arrancar, sobre todo porque tiene que ver con el trabajo de uno mismo, ¿no? De sentirse bien con uno mismo. Entonces, siempre es un buen momento para hacer algo para sentirnos bien con nosotros mismos. Habrán escuchado, cuando les decía la definición de resiliencia y nombré lo de la pandemia, habrán escuchado muchas frases o muchas cosas, una de las que más se difundió, me parece, fue la de Darwin, ¿no? Que las especies que sobreviven, se los voy a leer bien, no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio. Entonces, hay algo que engancha la resiliencia con el cambio, con la adaptación, ¿sí? Y entonces, desde ahí es donde siempre podemos trabajar algo. Ahora, yo les hablaba de la situación, tengo una situación problema, pero no todas las personas reaccionamos de la misma manera ante las situaciones adversas. Y también puede ser que una persona suela responder de una determinada manera y, sin embargo, alguna vez responde distinto. Pero básicamente, como para más o menos orientarnos, hay tres posiciones que podemos tomar respecto de una situación. No piensen, por favor, que cada uno de ustedes está encasillado en una de las tres y no se mueve. Es mucho más flexible. Acuérdense que las clasificaciones, cuando tienen que ver con cuestiones de aspectos humanos, son más que nada como para poder identificarnos o a fines más metodológicos que prácticos. Es muy difícil que encuentren una persona puramente de una posición, ¿sí? Pero básicamente son tres. La posición de avestruz, la posición también de víctima o la posición de responsable. ¿Qué sería la posición de avestruz? Bueno, justamente se convoca ese animal porque aparece el si no lo veo, no sucede, ¿sí? El meter la cabeza debajo de la tierra, el esperar a que todo pase o no lo veo, directamente ni lo veo, no sé de qué estamos hablando. No existe tal problema. Es una manera de responder. ¿Está bien? ¿Está mal? Corramos no de esa parte de si está bien o mal. Hay veces que se presenta una situación problema y alguna persona le puede dar por meter la cabeza abajo de la almohada o abajo de la tierra directamente. Otra manera de posicionarme es la de víctima. No, ¿por qué a mí justo me pasó, justo ahora, no puedo hacer nada? No sé si ya se les viene alguna situación de ustedes o alguna persona que conozcan de casualidad que a veces tome la posición de víctima. La posición de víctima no nos deja hacer nada porque es como, esto me sucedió. Hasta que no pase, no puedo hacer nada. O siempre estoy esperando que algo se modifique como por arte de magia, que esa realidad cambie sola. Y entonces desde ahí es como que no puedo hacer nada más que sufrir por ese problema que estoy teniendo. Y la tercera posición que podemos tomar es esta de responsable, alguno también la llama de guerrero, que es esto de hacerme cargo. Lo veo como un reto. Por ahí no es una situación, o si es una situación problemática, es difícil que uno la elija voluntariamente. Voy a meterme en este problemón. Pero sí lo tomo como un desafío. Corro como que es un problema. Bueno, tengo esta dificultad, tengo esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrarle la vuelta? Tengo la oportunidad de hacer algo distinto. Tengo la oportunidad de cambiarme. Por ahí no puedo cambiar la situación, pero tengo la oportunidad de cambiarme yo. Y desde ahí es donde aparece la postura de resiliencia. Desde más que nada las personas que se pueden hacer responsables y que son guerreras, que van proactivas a buscar algo para tratar de resolver la situación. Y si no se puede resolver esa situación, siempre puedo modificar mi manera de ver esa situación y siempre puedo elegir cómo sobrellevar determinada situación. Así que ahí más o menos ya también aparece crisis. También en pandemia hablamos mucho de crisis como oportunidad de cambio. Bueno, nos referíamos un poco a esto, hacernos responsables y ver de la situación qué es lo que podemos cambiar en beneficio propio, en bienestar propio, en seguir creciendo, evolucionando, si alguien quisiera. Entonces, bueno, entendemos que por ahí va la resiliencia. A mí me gustaría, si se pudiera, que las personas que están escuchando traten de pensar con todo esto que hablamos que es la resiliencia. Si se les ocurre a alguna persona, si se les viene a la mente alguna persona que dicen, ah, fulanito es entonces recontra resiliente. O tal, en esta situación tuvo una postura recontra resiliente. Traten de pensar ejemplos, esas personas, ojalá sean muchas, que le vengan a la cabeza, que ustedes consideran resilientes. Y vamos a ver si esas personas tienen algunas de estas características por las que se definen a las personas resilientes. Para hablar de características de algunas personas, no hace falta que para ser resiliente no tengo que tener todas las características, ¿sí? En todo momento, en todas las situaciones. De nuevo, son como algunos tips para empezar a orientarnos, para ver, ah, bueno, si tengo gran parte de esto, por ahí ya tengo alguna parte del camino de la resiliencia trabajada, ¿sí? Bien. Algunas de las características, entonces. Primero, las personas resilientes son esas personas que tienen siempre una actitud positiva. No es que siempre les va todo bien, en todo está todo perfecto, pero siempre tienen una actitud de, bueno, le vamos a encontrar la vuelta. Y no es, le vamos a encontrar la vuelta y me meto abajo de la cama. No. Le vamos a encontrar la vuelta, vamos, y me pongo a pensar, y me pongo, como no, encontrar el lado bueno, porque siempre hay algo que está bueno y que podemos tomar de cualquier situación. En ese sentido es la actitud positiva. Más que nada, con esto que les decía, de que de la situación la están interpretando de una manera positiva, más allá de que sea una situación adversa o problemática. Otro punto es que son realistas, no es que todo va a cambiar y no hago nada, ¿no? Bueno, sí, tenemos este problema concreto, es así y así, pero se centran mucho más en la solución que en el problema. Cuando yo me centro más que nada en el problema y voy más hacia el pasado, tengo más una actitud de víctima, ¿sí? No, yo iba a hacer esto, pero como me pasó esto no puedo hacer nada porque tengo este problema y entonces estoy trabado. Cuando yo del problema miro la solución, yo estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia el futuro, ¿cómo se destraba esto? ¿Sí? Con los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Como con esa cuota de realidad. No es que, bueno, de repente tengo el problema de que no puedo volar y bueno, no. Con la cuota de realidad necesaria, pero enfocado en la solución, en las alternativas que se puedan presentar según la ocasión que sea problemática. También un dato curioso es que usas mucho el sentido del humor, ¿sí? Va muy de la mano con las personas positivas. Y acá va un consejo, me animo a decir, porque iba a decir una recomendación, pero me parece que es un consejo, que explotar el sentido del humor siempre es bueno. El humor sano, ¿no? El humor de poder tomarme algunas de las situaciones que me pasan con cierto humor. No se agota el ser resiliente en tomármelo con humor, pero ya descomprime, porque ya al reírme la tensión un poquitito se empieza a liberar. Entonces, bueno, ya se oxigena un poco la cabeza y puedo ver algo distinto. Entonces, siempre que puedan tratar de trabajar algo en relación del humor, adelante. Porque siempre está bueno que esté, que nos atraviesen todas las cosas el humor, esa mirada alegre, si se quiere, de la vida. Nos obliga a ser creativos para poder hacer determinado chiste, entendiendo siempre que sean sanos, ¿no? También las personas resilientes se ponen retos. Entonces, ahí ya me estoy adelantando, imagínense el tip que va a venir cuando veamos de cómo trabajarlo. Se ponen retos. Bueno, esto es un desafío. Entonces, ¿a qué me reta, justamente? Y va a tener que hacer tal cosa. Bueno, voy a tener que hacer tal cosa, ¿sí? También las personas resilientes se ubican como en una posición de autonomía. No quiere decir que no puedan trabajar en equipo. No, al contrario. Generalmente va de la mano. Pero como que no depende tanto de otras personas para tratar de modificar su situación, su percepción de la situación, ¿sí? Entonces, es como, a mí me está pasando esto, estos son estos problemas, me podés dar una mano, pero se ubica como que puede resolver, aunque sea pidiendo ayuda, pero que puede resolver determinadas situaciones. Y esto implica que se conocen a sí mismos. Saben cuáles son sus fortalezas, por ahí saben cuáles son sus debilidades, pero más que nada tienen este registro de cómo soy. Muchas veces pasa que es más fácil definir a otro cómo es Nico, ¿no? Y uno diría, bueno, es una persona muy alegre, es una persona que va para adelante con mucha garra, y por ahí a veces cuando le preguntan a la misma persona le cuesta decir sus propias características, porque muchas veces por ahí nos vemos reflejados en lo que nos dicen, pero no sé si siempre tenemos ese registro de cómo somos nosotros mismos. Entonces, invitar a conocerse. También suelen ser empáticos, saben ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y a partir de ahí generalmente terminan dando una mano, pero esto de poder ponerse en el lugar del otro también siempre está bueno, más allá de la resiliencia que estamos hablando hoy. Tienen mucho valor por las amistades, suelen tener un círculo de personas que, una banda de amigos, ¿no? Que te van a tocar el corazón. Tienen que, personas en las que tienen intercambios que siempre son positivos. Y también, y esto es clave, y en la pandemia hubo esta palabra, creo que se mencionó 10.000 millones de veces, que pueden tolerar la incertidumbre. Puedo saber que hay cosas que no sé y que no tengo el dato, y que tal vez no vaya a poder tener el dato. Y lo puedo tolerar. Y puedo también confiar en los recursos que tengo para atravesar esa situación e ir tomando los datos que sí pueda, pero sabiendo que hay algunos que por ahí no puedo tener, ¿sí? Y eso, de eso hablamos cuando hablamos de incertidumbre. Y más que nada, también esto de la mano de la conciencia del presente, ¿no? Cuando hablamos de la conciencia del presente, no quedan tan atados en el pasado, que ya fue, ni se hacen mucho rollo con el futuro. Sí, en sentido de cuáles serían los pasos, por ejemplo, para resolver esa situación que pudiera ser adversa, pero no darse de máquina con el pensamiento rumiante, con escenarios, porque por lo general, cuando tengo una mentalidad positiva, el escenario se le aquí ahora, ¿qué voy a hacer para que el futuro sea lo que yo quiero? Cuando yo estoy muy enredada en un futuro que puedo ver a partir de una situación problemática, me empieza a traer la ansiedad y la posibilidad limitada de hacer cosas hoy para modificar ese futuro. Espero más o menos haya quedado claro. Me gustaría, bueno, ojalá a partir de esta descripción de las personas resilientes, se les hayan ocurrido en su cabeza algunos ejemplos y si quieren, la persona que quiere, después está bueno decirle, mirá, te veo como una persona resiliente. Por ahí no entiende nada, porque te llamé para, o te mandé un audio para decirte que te considero una persona resiliente. Pero está bueno que si se les ocurren personas que la tienen en mente, que si se lo dicen es fantástico, porque siempre es lindo que nos digan algo que está bueno, pero más que nada también que les quede a ustedes como referente. Como diciendo, bueno, acá tengo una persona de alguna manera modelo de algo que me gustaría trabajar, de un aspecto que me gustaría trabajar. ¿Tengo que copiar todo? No, pero sí al tener algunos referentes nos permite de alguna manera encauzar mejor, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que hoy estoy acá para llegar a mi yo de acá, de adelante, que sería más resiliente? Bueno, tengo una referencia, ¿sí? Bien, hasta ahí las características. Muy de a poco me voy a ir metiendo con cómo se trabaja, porque es muy lindo todo hasta ahora, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ya ahora todos tenemos ganas de ser resilientes. ¿Cómo hago? Lo primero que hay que aclarar es esto de que es un camino, ¿sí? No es que hago el chasquido de dedo, ya está, mañana me levanto resiliente y ya fue. No, lleva mucho trabajo, acuérdense que todos los procesos en el ser humano son más espiralados, ¿sí? No es tan recto, no es que me sale una vez, me salió siempre, no se da en el 100% de las situaciones, hay personas que consideramos resilientes y en una situación adversa no pudieron desplegar esa cualidad, ¿sí? Entonces, tranquilos con esa parte, no se pongan exigentes tampoco. Bueno, el lunes arranco el gimnasio y arranco a ser resiliente y me pongo a trabajar en esto. No va por ahí, sino que son más que nada algunas recomendaciones, si quieren, de qué se puede hacer para seguir fomentando los aspectos resilientes que todos tenemos, ¿sí? En mayor o en menor medida todos tenemos. Lógicamente que las personas que más se dedican a explotarlos y a desarrollarlos puede ser que se note más o que esté más exacerbado, ¿sí? Pero todos tenemos cosas que podemos trabajar de a poco y el que tenga ganas. Entonces, yo quise hacer 10 tips para que quede un número redondo, pero acuérdense que no todo tiene que ver con todo y esas fines metodológicos para poder explicarlo y que no queda todo tan limitado. Bueno, en este punto estoy en un 2 y en este punto estoy en un 7. Con calma, como para tener unas líneas de referencia. Entonces, hablábamos de que las personas resilientes tenían vínculos, ¿sí? Y más que nada tenían esa banda amiga. Bueno, uno de los puntos que podemos comenzar a trabajar para en pos de la resiliencia es esto, establecer y mantener relaciones virtuosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a tener que desplegar mi capacidad de resiliencia es porque algo no anda bien, ¿sí? Cuando algo no anda bien, si yo tengo una red de sostén que me banca, es mucho más fácil para empezar a salir. Es como que en algún aspecto por ahí me relajo, más allá de que yo sea la protagonista en la resolución de ese problema que puedo tener. ¿Sí? Es como ese espacio de contención. Y ahora nosotros venimos hablando de resiliencia que es para todas las personas. Pero un asterisco especial para las personas que tienen diabetes saben que yo siempre les hincho que traten de buscar su red de apoyo. ¿Por qué? Porque al compartir con otras personas que también tienen diabetes, además de la empatía, me puedo poner en el lugar del otro. Y además de los consejos que pueden intercambiar, ¿no? Como yo hago esto y me resulta y lo que sea. Además de todo eso, está esa posibilidad de, si tengo algún problema en relación, por ejemplo, al tratamiento de la diabetes, lo más conocido siempre es un problema de insumos, por ahí hay otro que me puede dar una mano y me salva en esa. ¿Sí? Pero quiero hacer un par de salvedades. Primero, vincularse con otras personas con diabetes siempre está buenísimo por el crecimiento que tiene como pares. ¿Sí? Ahora, si el consejo tiene que ver con algo del tratamiento médico, diría casi es obligatorio, pero no puedo decirlo como tal. Pero sí o sí traten de chequearlo con su propio equipo de profesionales de la salud. Porque lo que le resulta a una persona en un momento, no necesariamente le resulta a otra persona en otro momento. ¿Sí? Está bueno como consejo, me lo llevo, lo tomo, le pregunto al equipo con el que estoy trabajando de salud y si me dice, ok, dale para adelante, lo ejecuto. ¿Sí? Pero los otros tips que se pueden pasar suelen ser muy útiles y además a nivel emocional la contención de poder entender lo que le está pasando al otro es de otro lugar porque es de par. ¿Sí? Y es un lugar que es único y siempre está bueno y potencia a ambas partes. Entonces, más allá de tener la red de apoyo de personas con diabetes, también está bueno tener la red de apoyo, que puede ser la misma o no, más amplia de círculo virtuoso, digamos, ¿no? Cuando yo estoy con gente que sé que me puedo apoyar, que me puedo relajar, que me van a bancar, me es más fácil sortear cualquier partido difícil. ¿Sí? Entonces, traten de buscar a esas personas. Si yo voy a un grupo de amigas, les digo que me pasa algo y me siguen tirando para abajo, uh, qué macana, qué feo, qué triste, y me sigue tirando para abajo, me sigue tirando para abajo, como que se me hace más difícil salir. No quiere decir que empáticamente, si yo les estoy contando que algo no interesante o algo que no está bueno y se muestran que también están tristes de repente, no está mal lógico. Pero lo que quiero marcar son esas personas que me tiran para arriba. ¿Sí? Que yo sé que voy a poder apoyarme y que también ellos se van a poder apoyar en mí. Es importante establecer esas relaciones, pero además mantenerlas. Con la pandemia, bueno, entre muchísimas otras cosas que se modificaron, se modificó también la manera de relacionarnos. Pero más que nada también se puso un poco en revisión, ¿no? Cómo nos estábamos vinculando con nuestros afectos en general. Entonces, por ahí es un buen momento hoy para repensar con quién me estoy vinculando, cómo me estoy vinculando y cómo quiero que sea. Por ahí, poniendo un poco de luz sobre ese asunto, puedo reconectar con algunas personas que, bueno, por ahí nos fuimos dejando de hablar, no, bueno, puedo ir y reconectar. ¿Sí? Entonces, un punto para empezar a trabajar la resiliencia son estos de las relaciones, mantener relaciones virtuosas. ¿Sí? Otro punto sería evitar ver la crisis como algo insuperable. La crisis siempre, o la situación, problema que sea, siempre vino como para cambiarte a vos. Yo, por ahí no puedo cambiar la situación, pero siempre puedo hacer algo para seguir cambiando yo, para trabajar algo mío, para de repente seguir, si quieren llamarlo evolucionando, seguir evolucionando, pero para seguir siendo mejor persona. Entonces, siempre hay algo que pueda hacer. Y si es insuperable, porque hay algunas cuestiones que realmente no tienen solución, siempre puedo cambiar y siempre puedo aprender yo algo de la situación. Entonces, desde ahí ya es productiva. Siempre, siempre, siempre tengo la oportunidad de entender mi vida como una situación de aprendizaje. Siempre puedo aprender algo. Entonces, desde ahí siempre puedo seguir creciendo. Entonces, desde ahí siempre es productiva, si quieren. ¿Sí? Más allá de que por ahí lo que tengo que aprender no está bueno, o la situación a partir de la que estoy aprendiendo eso no sea algo agradable. Otro punto que por ahí es para hacerlo más claro, pero ya lo venimos hablando, es que aceptar que el cambio siempre es parte de la vida. Nosotros, hay muchas cosas que muchas personas hacen para tratar de evitar ver el cambio, ¿no? Están todos los productos y las cremas anti-age y todas esas cosas, pero el cambio está en todos lados. Lo único que siempre va a haber es cambio. Nosotros mismos vamos cambiando permanentemente. Entonces, tratar de quedarme atada a como quería que fuera, como venía siendo, es un poco en vano, porque es imposible. Se me va a ir cayendo como la arena entre las manos, ¿no? Es tratar de ver cómo puedo ir cambiando yo en sintonía con cómo van cambiando las cosas. Sí, es medio difícil porque uno siempre quiere de la situación. Como la interpreto, yo quiero cambiar la situación, que cambie sola la situación. Pero por ahí muchas veces lo que tengo que cambiar es cómo la estoy interpretando y cómo elijo llevarla. Desde ahí que es muy importante esta flexibilidad que podamos tener para ir adaptándonos al cambio. Acuérdense de esa frase de Darwin y acuérdense también que la parte de adaptarme va sí o sí de la mano con cambiar yo. Entonces, es fundamental ver esta parte de cambiar. Otro punto podría ser, que lo mencionaba también antes, dirigirme hacia objetivos. Sí, establecer objetivos. ¿Se acuerdan que les decía que las personas resilientes es como que van pautando cómo sigue? Bueno, si yo tengo una situación problema y digo, bueno, la voy a tratar de resolver en esta cadena de pasos, bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? Esto. Ya me va pasando la acción. Al tener objetivos, me va cortando ese pensamiento rumiante que me queda instalado en el problema. Me queda ya del lado de la acción, tengo que hacer esto, esto y esto. Obviamente, las decisiones no está bueno tomarlas sin criterio o apresurado. Hay decisiones y decisiones. Pero sí me parece importante intentar ir estableciendo los pasos, los objetivos de lo que tengo que hacer. ¿Qué más? Esto de, obviamente, si me establezco los objetivos, viene otro punto de ir ejecutando esas acciones. No procrastinar, no dejar, voy a hacer tal cosa, tal cosa. O sea, tengo el objetivo de esto, esto y esto. Y de repente es como, bueno, pasó todo el mes y no hice nada. No. Ir ejecutando esas acciones que corresponden con esos objetivos y que sigue acentuando esto de voy pasando a la acción, por lo tanto, voy cortando el pensamiento rumiante. ¿Se acuerdan que les decía que las personas resilientes se conocían a sí mismos? Bueno, entonces una manera de trabajarnos es fomentar el autodescubrimiento sería, ¿no? Porque el autoconocimiento a veces por ahí queda más confuso. Pero esto de descubrirme, si yo estoy en permanente cambio, si yo estoy atento a distintas cosas, si yo voy sumando herramientas a lo largo de este camino, y bueno, tengo que tomarme un momento para ver cómo estoy, cómo soy, ¿sí? Y por ahí en esto puedo ir explorando y hasta puedo encontrar cosas mías que no sabía. Uy, mirá, no sabía que era tan paciente. Y bueno, se dio una situación problemática adversa que me implicó, me convocó y que tuve que ser paciente. Bueno, se ve que algo de un paciente puedo ser y, bueno, de ahí en adelante puedo explorar y capaz que puedo ser un poquitito más. Pero dedicarse un ratito a conocerse a uno mismo, a descubrirse y a redescubrirse. También esto de alimentar la posición, la visión positiva, que tiene que ver también con mi nivel de autoconfianza. Yo sé cuáles son mis recursos hasta hoy, sé cuáles son mis fortalezas, sé que puedo encarar esta situación problemática porque tengo todas estas herramientas, es un partido difícil, pero yo sé que puedo. Y desde ahí ya empiezo a cultivar el pensamiento positivo, ¿sí? Me sigue alejando de esa situación de que parece que esa situación problema es insuperable. Y también otra cosa que ayuda es ver las cosas en perspectiva. A veces cuando estoy muy metida, muy encerrada en un problema, no puedo ver otra cosa. Y es como el problema, el problema, el problema, el problema, el problema. Cuando yo puedo tomar un poco de aire y verlo en perspectiva, bueno, es un problema de una de las dimensiones de mi vida y ya está, ¿sí? No darle más rosca. Pero para eso tengo que poder ampliar un poco la mirada y ver la situación dentro de la perspectiva de toda mi vida y todo lo que implica. Porque por ahí la situación problemática es en un área, en un aspecto. Si yo me quedo viendo muy de cerca, solo veo eso. Pero si me alejo un poco, veo cómo está mi vida con esa situación problema que tengo que resolver. También otro punto es siempre mantener la esperanza. No la esperanza y me siento a esperar justamente que todo cambie. Pero sí mantener ligado a esta actitud positiva la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Y como otro punto, el décimo punto, para que quedara en 10, hay varias otras cosas que podemos hacer que tiene que ver con, por ejemplo, mantener nuestra salud en un buen nivel. ¿Qué quiero decir esto? Seguir construyendo siempre hábitos saludables. Y acá me detengo también que las personas con diabetes saben que parte del tratamiento es la actividad física y la alimentación saludable. Y eso entendemos como hábitos saludables. Pero siempre les agrego la tercera patita de los pensamientos positivos también son hábitos saludables. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cuidado de mí misma me va a ayudar a poder sortear mejor cualquier situación. Problemático no. Entonces, ¿cómo me estoy demostrando que me quiero a mí misma? ¿Cómo me estoy cuidando? Bueno, como de una manera saludable, hago actividad física de manera regular y tengo muy en cuenta qué estoy pensando y cómo pienso ciertas situaciones, sean problemáticas o no. Y también esto de, para la persona que quiera seguir investigando, la meditación nos ayuda a calmar mucho y a poder ubicarnos más en este presente. Y esto implica también mejorar la comunicación con los otros, pero principalmente con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Muchas veces esto implica un blanqueo emocional. ¿Puedo o no puedo ponerme triste? Sí, por ahí estoy con una situación problemática que me lleva a la tristeza. Pero después gestiono esa tristeza, ¿no? La gestión de las emociones. Blanquear qué es lo que me pasa y qué puedo hacer con eso. Eso también habla del autocuidado, si quieren, y de ciertas construcciones de una vida saludable para las personas con diabetes, pero en realidad para todas las personas. Entonces, un poco para ir cerrando, que me pasé del tiempo que teníamos pensado, un poco para ir cerrando esta parte, me gustaría que les quede este concepto de resiliencia, que es esto de poder, la capacidad de superar las situaciones adversas y que siempre se puede construir. Siempre es un buen momento para seguir trabajando y que es para todas las personas en general, no solamente para las personas que tienen diabetes. Sin embargo, las personas que tienen diabetes han desplegado, muchas personas, yo tengo la suerte de que tengo una lista larga de personas que tienen diabetes y a partir del tratamiento, de la gestión del tratamiento de la diabetes, han desplegado muchas capacidades que están dentro del orden de la resiliencia. Así que me parece que hay muchos referentes para que podemos tomar para seguir creciendo. Nico, si a vos te parece, no sé si tenemos alguna pregunta o alguien que haya querido compartir algo. Excelente, excelente exposición, excelente tema, muy interesante todo lo que tenga que ver con la resiliencia. Realmente es algo que vale la pena escucharlo, volverlo a escuchar, trabajar estos puntos que vos venías mencionando y qué importante esto que mencionabas recién del trabajo en grupo, de trabajar con un par. Voy a tomar acá y ya vamos a pasar un poquito a los comentarios. Te voy a contar que hay muchísima gente que está conectada mirando esta transmisión a través de Facebook. Nos están saludando desde Mendoza, desde General Roca, Río Negro, desde Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca. También tenemos gente de Capital Federal, tenemos gente de provincia de Buenos Aires, tenemos gente también de Córdoba que nos está mirando. Realmente el público que hoy tenemos es muy federal y está buenísimo que podamos haber buscado este lado tan interesante de lo que es el tratamiento de la diabetes como la resiliencia. Voy a pasar algunos comentarios. No hay tantas preguntas sino como hay más comentarios. Me quedo con uno muy lindo de una persona que queremos mucho que es Lili, que nos dice que la experiencia de ella como madre fue luego de que transitó el duelo por el diagnóstico de su hija con diabetes a los cuatro años, ahí recién pudo empezar a pensar en resiliencia. O sea, tuvo que trabajar ese duelo, aceptar esta nueva condición de su hija con diabetes tipo 1, tan chiquitita, a los cuatro años, y recién de ahí pudo empezar a pensar. Eso me parece importante y también vuelvo a otro comentario que dice que lo social y compartir la patología con otros, con pares, ayudan muchísimo. Tomo estos dos conceptos porque me parecen muy importantes. O sea, esto de respetar los tiempos de cada persona para poder pasar al paso siguiente en cuanto a todo esto y el trabajo en pares. Y me quedé con algo muy importante que vos dijiste y lo quiero volver a rescatar porque me parece importante que todos entendamos que los cambios en los tratamientos los hace el equipo médico. Pero este trabajo con pares o trabajo con otros pacientes con diabetes nos pueden enriquecer en cuanto a la experiencia. Y esto que vos dejaste tan claro y tan preciso y que desde muchas asociaciones con diabetes tratamos de dejar en claro, la asociación con diabetes, la educación diabetológica, no intenta modificar un parámetro médico. Lo que intenta es darle herramientas a la persona para que pueda tener más independencia en cuanto a su tratamiento. O sea, esto que vos dijiste me parece reafirmarlo y dejarlo porque también vemos en redes sociales y vemos mucho en internet y vemos mucho por ahí en la tele cosas que no son tan reales o tan ciertas en cuanto al tratamiento de la diabetes. Y me pareció clave poderlo retomar así como lo trajiste vos hoy a esta charla. Así que realmente, Belu, mucha gente felicitando, saludando, estoy siguiendo. Realmente me parece que no hay tantas preguntas, sino como que hay muchas cosas ahí. Recién me entró, me entra otro comentario que te lo voy a leer, que dice En mi caso, el hecho de haberme juntado con otras personas con diabetes y estar dentro de una asociación me ayudó mucho a aceptar mi patología. Y a partir de allí conocer, o sea, conocerla más a la patología. O sea, el hecho de juntar, esto que vos afirmabas, el hecho de juntarse con otras personas con la misma condición nos ayuda a la interacción, al entender mejor y demás. Pero eso es más o menos por donde vienen todos los comentarios y donde vienen todos los aportes. Sí, tal vez se me ocurre que también puede pasar que muchos sabían o tenían todos estos conceptos por ahí, digamos, justamente, pero por ahí bajo el nombre de resiliencia o bajo esta estructura que elegimos para esta charla, capaz que ahora empiezan a conectar. Por ahí sabían, pero no sabían que sabían. Y eso es lo más importante, me parece. Cuanto más preguntas podamos dejar para uno mismo en ese propio camino de ir respondiéndonos es que también se va construyendo. Así que, bienvenido sea, si tienen ganas de seguir pensando en eso. Por ahí es un plan para hacer por la tarde o por ahí no, pero siempre está bueno esto como el volver a repensarnos a partir, en este caso, del concepto de resiliencia. Y qué importante es esto también de entender que son procesos, que no son cambios que se dan íntegramente de un día al otro, sino que son procesos que llevan un camino. Por eso el título de la charla también tiene que ver con esto. Cuando estábamos buscando el título de la charla en la previa, dije, vos sugeriste, tenemos que ponerle un camino, porque esto es un camino, es un proceso que lleva muchos pasos y que lleva muchos ajustes y está bueno que lo veamos así. Así que, realmente, creo que más que nada hay agradecimientos, muchos saludos para vos, felicitaciones por esta charla, porque realmente las personas que la están mirando están muy contentas con lo que hoy pudiste desarrollar. Así que, Belú, creo que más que preguntas, sé que tenés otra actividad, que estás con el tiempo ahí, Justeli, hiciste este espacio para nosotros. Así que, darte las gracias por esta charla virtual. 55 minutos, no más que eso, estuvo muy bien, estuvo perfecto. Decirles a todas las personas que nos están mirando que pueden encontrar muchísimas actividades a través del Facebook de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Vierna. Ahí pueden encontrar esta charla que está saliendo en vivo ahora y muchísimas otras noticias, informaciones y cosas importantes que les pueden servir, lo pueden encontrar allí en nuestro Facebook. Se pueden también contactar vía mail a través de aviadiabetesvierna.gmail.com. Lo pueden hacer a través de ese correo electrónico, dejarnos una consulta, una duda, cualquier cosa que surge, que nosotros podemos virtualizarla. Y a su vez también les decimos que esta charla en la semana va a estar en nuestro canal de YouTube, que es Aviadi Diabetes Vierna. Ahí nos buscan, se pueden suscribir, gratuitamente, por supuesto. Le dan me gusta a ese canal y ahí van a encontrar muchísima información, muchísimas charlas y muchísimos datos que les pueden servir de distintos profesionales, tanto de nivel nacional como de nuestro medio local, donde ustedes pueden tener información de primera mano acerca de diabetes. Belén, no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer infinitamente en nombre de Aviadi, en nombre de toda la comisión directiva, en nombre de todos los integrantes, de todas las personas que están viendo esta charla. Quiero agradecerte tu predisposición, tu tiempo. Sé que estás con muchísimas actividades y el hecho que hayas podido hacer un ratito de tu tiempo, que nos regales un ratito de tu tiempo y digas, sí, como no, voy, estamos en la charla virtual. Realmente sigue hablando bien de vos como persona y sabemos la calidad humana y profesional que tenés, así que simplemente palabras de agradecimiento y gracias por estar ahí. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias también a todas las personas que se sumaron y que por ahí después lo van a ver. Y bueno, nada, varias de las propuestas que estamos haciendo también se van a ir difundiendo y todas las personas siempre son bienvenidas a los que se quieran sumar. Bueno, y de esta manera vamos a ir cerrando esta transmisión vivo de Aviadi Diabetes Viedma, este sábado 30 de julio. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, quiero agradecerle a todos los integrantes de Aviadi. Belén, agradecerte a vos. También agradecerle a la Federación Argentina de Diabetes por el hecho de que nos brinde el vínculo para poder estar cerca de muchísimos profesionales de renombre. Así que a todas las personas que estuvieron ahí conectadas y a todos que tengan un excelente fin de semana, muchísimas gracias por acompañar esta actividad y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.